No puedo anotar eso lo suficientemente rápido. Espero no quedarme sin tinta. ¿Qué está pasando allá? Te toca, Jen. Estoy ganando. No tan rápido. Piensan que son tan inteligentes. ¡Esto no parece un cerebro! Estaba a punto de ganar. ¡Ya sé! Y eso es a lo que llamamos neuronas. Tengo otro cuaderno listo para usar. ¿Ah, sí? No nací ayer, jovencita. No te preocupes. Tengo un plan. ¡Tarán! Por llorar en voz alta. Es solo para tomar notas, ¿sí? Mi bolígrafo está listo. ¿Mis clips? Olvidé que tenía esos. Debería ser un buen uso de ellos. ¿Ves este cuaderno? Toma un poco de cinta de colores y coloco una tira larga aquí. Córtala una vez que llegue al final. Y corta, corta. Ahora sigue agregando más cinta hasta que hagas una cuadrícula de tres en línea. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Pero no podemos. El maestro nunca se daría cuenta. Ni siquiera necesitas un bolígrafo. ¡Ah, esto es brillante! Es rojo contra azul, cariño. Yo gano. ¡Chicas! ¡Rápido! Actúa natural. Dije que no más juegos. ¿Cómo decía? ¡Genial! ¡Es suficiente! ¿Qué pasa con ustedes dos y este juego? ¿Qué juego, señor? Oh, ¿acaso estoy viendo cosas? Sí que es crédulo, ¿no? Mejor reviso mi acordeón. ¡Bien! Eso me ayudará a encontrar la respuesta. Kevin, ¿hay algo que estés escondiendo? ¡Un acordeón! ¡Justo lo que pensaba! ¡Perdón! ¡Perdón! No, no quiero que me pase eso. Hola, papá. Veo que sigues estudiando. Oh, aquí está el libro que estaba buscando. ¡Oh! ¡El ventilador! ¡Tengo una idea genial! ¡El acordeón está haciendo su regreso! Muy bien, lo he doblado como un acordeón. Y ahora necesito un lápiz y un poco de pegamento. Solo una pequeña línea de pegamento en el borde. Eso debería bastar. Ahora, un extremo va en este lápiz y el otro extremo de la hoja va en el otro lápiz. ¡Mira! ¡He hecho un abanico de acordeones! ¡Oh! ¡Debo escribir rápidamente y esconder el acordeón! ¡Aquí viene! ¡Oh! ¡Hola, señora! Veamos. ¿Escondes algún acordeón, Kevin? Sí. Bueno, sigue trabajando. ¡El acordeón es un gran éxito! ¡Será mejor que termine el examen! ¿Sabes qué haría la clase más interesante? ¡Oye! ¿Quieres? El profesor no se da cuenta. Habla mucho. Disculpen. ¿Viene? Actúa natural. ¡Hola, profe! ¡Por favor, no mis dulces! ¡Qué tonto! ¡No te preocupes! ¡Sofía! ¡No más riesgos! ¡Sofía! ¡En serio! ¡No quiero problemas! ¿Más para mí? ¡Será mejor que me concentre! ¡Un minuto! ¿Por qué no lo pensé antes? ¡Tengo la mejor idea de todas! ¡Toma una lata de lápices como esta! ¡Traza el fondo! ¡Hola de cortar! ¡Con pegamento caliente en medio del círculo! ¡Un patrón en zig-zag sirve! ¡Pega tus lápices por la parte inferior! ¡Perfecto! ¡Y de vuelta a tu lata! ¡Con los dulces dentro! ¡Pone encima los lápices! ¡Así! ¿Tomas el primero? ¡El azul es mi favorito! ¡Cúbrelo antes de que nos vean! ¡Somos buenas siendo astutas! ¡Segunda ronda! ¿Esa es mi prueba? ¡Sabía que lo había logrado! ¡Mamá estará muy orgullosa! Y fue entonces cuando supe que sería la mejor alumna de la clase. ¡No puede ser! ¡Me van a castigar! ¡Solo mira esa cosa! ¿Sabes lo que significa? ¡Sus zapatos están raspando el escenario! ¡Qué sabe lo todo! ¡Ok! ¡Esto es realmente malo! ¡No! ¡Estudiar vale la pena! ¿Qué hay de ti? ¡Un segundo! ¡Ay! ¡No puedo decirle que reprobé! ¡A no ser que... ¡Eso es! Todo lo que necesitas es un poco de creatividad. Coloca la cinta sobre la F. Presiónala para que quede bien plana. Luego quita la cinta rápidamente. Es hora de arreglar esa F. Así está mejor. No da miedo mostrar esto. ¡Oye, Annie! Yo también saqué una A. ¿Ves? ¡Oh, qué bien! Mejores alumnas gemelas. Disculpe. ¿Es usted de Jennifer? Está detenida. ¡Oh! Sabía que no debería haber mentido. Tengo que volver a cambiarlo. Bienvenida de nuevo, estúpida F. Eso estuvo cerca. Bueno, estoy lista para esta prueba. No olvides lo que estudiaste toda la noche. Solo tengo que recordar lo que aprendí. ¡Quédate en mi cabeza! ¡Ah! ¿Por qué es tan difícil? ¡Oh, no! ¡El agua está por todas partes! Espera un segundo. ¡Tengo una idea genial! Primero necesitaré un acordeón. Y necesitaré un pedazo de cinta. Pondré la cinta cuidadosamente sobre las respuestas. ¡Voilá! Las respuestas pegadas están agradablemente claras. ¡Hora de un tazón de agua! Mojaré las respuestas. Ahora solo necesito frotar cuidadosamente el papel. ¡Uy, funciona! El papel se ha ido, pero la escritura permanece. ¡Hora de mi botella de agua! Pondré la cinta adhesiva en la botella. ¡Perfecto! ¡Ahora las respuestas están en la botella de agua! ¡Nadie podrá darse cuenta! ¡Ahora pasaré la prueba con un diez! ¡Hola, Jake! ¿Preocupado por la prueba? Tal vez un poco de agua ayude. ¡No, en serio! ¡Mira mi botella de agua! ¡Kate! ¡Eso es increíble! ¡Eres un genio! ¡Siento llegar tarde, placer! ¡Está tan sudado! ¡Oh, Kate! ¿Podrías compartir tu agua? ¡Oh, no! ¿Kate? ¡No! ¡Ahora, Kate! ¡Ay! ¡Todo mi arduo trabajo! ¡Por fin! ¡Esta agua me refrescará! ¡Perdón, Kate! ¡Qué mala suerte! ¡Debo beber toda el agua! ¡Estoy seguro de que te la devolverá! ¡Así está mejor! ¡Dispara y anota! ¡No! ¡Nuestras esperanzas y sueños! El hambre ataca en cualquier momento y cualquier lugar. Hasta en medio de la clase. Tengo algo que me salvará. Estas son mis favoritas. Conozco ese olor. Oye. Dame algo. Vamos, solo una. Ok. Como tú digas. Profesora. Alguien está comiendo aquí. ¿Ah, sí? ¿No ves el letrero, Kate? Ahora guarda eso. ¡Ay! Eres un chismoso, Jake. Pondré esto aquí. Los veo luego. De hecho, tengo una idea mejor. Toma una lata de Pringles y cúbrela con tu papel favorito. Luego, haz una línea de pegamento caliente arriba. Pon una cremallera en el pegamento. Se parece a un estuche, ¿verdad? ¿No es divina mi caja de lápices? ¿Celoso? Algo me dice que te gustará lo que hay dentro. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Quieres una? ¡Ja! Profesora, ella está comiendo otra vez. Bien, eso es todo. Sal de aquí. ¡Chismoso! ¿Te gusta esto, eh? Ahora sí te vas. ¡Suscríbete al canal!